Última hora. En los alrededores de Getafe han aparecido huellas monstruosas que los científicos aún no saben a qué especie atribuir. Seguiremos informando. Huellas idénticas a las de Getafe se han descubierto también en Alcorcón. En opinión de los expertos corresponden al mismo monstruo. Permanezcan atentos a sus pantallas. Seguiremos informando. Ni Godzilla ni King Kong. El monstruo de los electrodomésticos se llama Urende. El gran especialista que abre a la vez dos centros en Madrid. Uno en Getafe y otro en Alcorcón. Con más de 6.000 metros de tecnología, variedad y servicio. ¡Esto hay que verlo! Venga a ver el monstruo Urende a Getafe y Alcorcón. Urende. El monstruo de los electrodomésticos.